El campeonato de la GV Nada hermanos yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Empezamos al fondo, inmediatamente Carabillero empezó a disparar con su bomba atreviadora. En ese momento empezamos a la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Se penetró en el pulmón y todo salía en el pulmón derecho. Canta y llora con dolores que los dioses han oído los balazos y el rugido de oscuros gobernadores. Hoy se suma otro muerto en defensa de la madre esta lucha le hace grande y el yaima grita al viento. Los nuevos conquistadores hablan con la hipocresía, cultura de utilería, discursillo de opresores. Porque el ladrón de tierra le ha robado a mi gente, no solo en tiempo presente, sino desde toda era. Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Nekul. Estos nombres se han grabado Catri, Leo y Lemún. Me llamo Matías y también formo parte del comité. Nosotros no podemos concebirnos como Mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano en la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros no podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. Por la radio hoy se escucha que otro peñi ya moría en tierras de Araucanía, raza que muere en la lucha. Es Matías Catri, Leo. Ayer fue Díaz Nekul, ayer fue Alex Lemún. En su nombre yo peleo. Peñi, hijo de Arauco, que no te cansas de lucha. Educando al que escucha, nuestra historia es un canto. Quien lo canta en los cantares de trutrucas y cultrunes. El pueblo con sus virtudes y sus tierras ancestrales. Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Nekul. Estos nombres se han grabado Catri, Leo y Lemún. los perros de Hacienda y Copa de México. Cuando llegaron a la lucha de Tójanos no, por favor. Ven, hermano, ¿saben qué es impresionante el cerco judicial? Nos quieren arrabajar al hermano que nos ha favorscido. Ustedes tienen el cuerpo del cartelaje ahí. Sí, lo tenemos, nos estamos moviendo. Sí. Mira, hermano. Nos llamamos. El territorio es algo importante para nosotros por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para los mapuches, es una ley. Quiere que nosotros seamos parte de su folclor. Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando, morir.